hola qué tal estáis caliopeños y caliopeñas bienvenidos a otro vídeo más aquí en el canal si sois nuevos me presento para que me conozcáis mi nombre es Raquel y os invito a que os suscribáis al canal a que paséis por la caja de información aquí porque hay cosas muy interesantes tenéis página en facebook en instagram así a nivel de redes sociales que también subo muchas cositas y tenéis también en telegram un grupo donde os informo de envíos de muestras gratuitas y de sorteos por si queréis pasaros y apuntaros bueno por supuesto si os suscribís activar la campanita y si estáis suscritos y no la tenéis activada también activarla para que os avise cada vez que subo un vídeo nuevo me faltaban cosas por enseñaros de mercadona tanto bueno pues del día de la madre como algunos neceseres que no habían llegado y han ido llegando algunos otros productos de perfumería y luego al final del vídeo os voy a enseñar también otro tipo de regalitos así más dulces que podéis encontrar luego os digo dónde para comparar porque oye no todo es perfumería en esta vida también nos la podemos endulzar así que os dejo con el vídeo algunas de las cosas que me faltaban por enseñaros por ejemplo pues es este lote de la línea my moment que contiene por 11 con 50 la muselina 100% de algodón de origen egipcio contiene también un bálsamo facial limpiador y una espátula en principio está indicado para todo tipo de pieles pero bueno pues sí que os puedo decir que lo que es el tipo de bálsamo desmaquillante y limpiador no suele estar muy recomendado para pieles grasas este nos indica que este bálsamo desmaquilla limpia los poros y tonifica limpia en profundidad disuelve el maquillaje de rostro ojos y labios tiene fórmula con textura bálsamo que se transforma en aceite al contacto con la piel y como principios activos tiene aceite esencial de eucalipto y de clavo tiene también camomila y manteca de karité voy a ver un poquito más lindsey a ver qué tal resulta aunque me parece un poquito caro en cuanto a los neceseres llegaron más a mi zona de los de disney tenemos este 4,50 de la sirenita que por la parte de atrás es igual viene con ese fondo como de la playa y del mar y la arena y bueno pues por la parte frontal tiene a la sirenita como veis tiene esa forma como semi redonda en la zona de la cremallera y bueno el otro si os le enseñé el que está al lado que es de deis y también llegó nuevo este otro de mini que este era como bueno pues un tacto así como de charol que viene con el fondo es rojo con lacitos blancos y luego en la parte frontal la parte delantera viene un lazo grande de mini con las manitas y a la parte de arriba tiene la cremallera la cremallera además viene con una forma también de lacito por la parte de atrás es exactamente igual pero sin el lazo rojo grande y luego de esta marca de wow tenemos este que es de 6,50 que bueno pues es tamaño mediano y viene como de rafia es semi transparente la rafia es bastante calada y en la parte de debajo y en la de arriba tiene los dos ribetes como de tacto de cuero de polipiel en la parte central tiene ese logotipo de la marca en el círculo además bueno pues el logotipo viene también como con una chapa de color dorado y la cremallera en la parte superior este es rectangular y en la cremallera en la parte superior tiene como un asa que incluso bueno pues viene la parte de fuera de polipiel y la parte de dentro forrada con tela y otro de los que no estaban la anterior vez de esta marca de wow pues es otro grande de 7,50 este es un poquito más alto más grande aunque rectangular también que también tiene ese tacto como de rafia o de cestita y viene el logotipo en la parte de arriba con bueno pues a contraste polipiel y luego la chapita en color dorado y viene pues como una especie como de bolsillito adorno en contraste con la rafia en color negro con esos dibujitos en blanco que viene como en relieve todo el neceser tiene ese tacto como de relieve y por último tenemos otro neceser de esta marca wow es de tacto como de raso es rectangular y parece un bolsito porque no se aprecia bien en la foto pero tiene dos asas y cuando lo abrimos tiene dos compartimentos tiene dos lados viene además con una solapa que podemos cerrar con un clip y es liso totalmente el color es así como un color cobre entre dorado y cobre y en la parte delantera pues tiene el logotipo de la marca en bueno pues igual en color dorado metalizado con esa chapa metálica también enseñaros el nuevo formato de la mascarilla de la línea natural de deli plus que como os comenté cambia el formato tubo por este que es tarro esta mascarilla tiene aceite de avicinia y aceites esenciales de salvia y de cedro tiene un 97 por ciento de ingredientes de origen natural el tarro contiene 400 mil litros y cuesta 3 euros así que bueno para que veáis el nuevo formato por si lo utilizáis que sepáis que ya no viene en forma de tubo y luego comentaros donde estuve que vi también regalitos para el día de la madre por si queréis algo en plan otro tipo de detalles que no sea de perfumería en belros en este tipo de tiendas que son bueno pues de golosinas y de dulces tienen un montón de cestitas de regalo por ejemplo aquí estamos viendo una a la derecha que tiene un cojín que poner es la mejor mamá y viene pues con varios dulces y viene además con una cajita de madera donde meten todo pero luego lo puedes utilizar para otras cosas más hacia arriba veis más cajitas a la derecha con otro tipo de obsequios de tazas de peluches había de todos los precios yo vi desde 6 8 euros hasta 12 14 euros luego en la parte más hacia la izquierda teníamos unas tacitas vienen dos tazas con chocolatinas por ejemplo de kinder bueno de mars teníamos otras que eran una taza solo que venía también bueno pues en esa taza piruletas chocolatinas luego más hacia la izquierda vemos ese cartel también de feliz día de la madre y detrás como una forma de corazón con nubes y gominolas como os digo todo es súper original la verdad tenemos también como una especie como de tartitas con kinder bueno y con kinder chocobones con peluches que también bueno pues si le gustan los peluches podemos regalarlos y aquí más a la izquierda vemos otra cajita que tiene con gominolas esa forma como de flor muy bonita también viene con un marco de fotos y también viene con una tartita de gominolas y kinder de lis en la parte de arriba teníamos también este otro pack muy bonito también que venía también con una tarjeta viene con un marco de fotos también venía en otro lote pues en vez de marco de fotos una botella para poder llevar venía una taza muchos chocolates y bueno pues aquí vemos también otro lote que vienen dentro de cajitas con peluches con tazas con mini nutella y bueno pues en la de la izquierda tenemos también kinder bueno viene con toblerone viene hasta con una esponjita de maquillaje seguimos con tartas de gominolas ya os digo me encantó me pareció muy original también y que sepáis que en belros tienen muchas de este tipo bueno pues esto ha sido todo en el vídeo de hoy dejadme en comentarios si hay alguna cosita que os guste más o bueno que os ha parecido también el que os haya enseñado estos regalitos tan dulces para personas o mamás o no mamás golosas y que les gustan los dulces y las chuches porque me parecieron súper bonitos por eso os los quise enseñar os mando un beso muy grande a todos mis caliopeños y os veo en el siguiente vídeo chao